La Cámara de Comercio de Bucaramanga invitó a San Gil a la Superintendencia de Industria y Comercio, quienes mostraron sus actividades de vigilancia y control para el registro de marcas, además de las acciones para mantener el libre comercio, con las cuales se busca mantener condiciones estables para la realización del mercado empresarial y comercial en todo el país. Bueno, la superintendencia tiene tres funciones principales, que ya el superintendente les comentará cuáles son, pero principalmente una función de vigilancia y de control de temas de competencia, otra registral y otra en la que actúan como unos jueces frente a los casos que se presentan. Y en ese sentido, pues nosotros como Cámara apoyamos directamente la gestión de la superintendencia a través de la remisión de las quejas que se nos presentan por parte de los empresarios y entendemos que es una gestión desde luego que es muy valiosa para poder mantener ese juego limpio en los mercados empresariales, que sin duda alguna es de vital importancia para poder preservar la libre competencia. Este es otro viaje de la superintendencia en el programa SIGMóvil en el que recorremos distintos lugares del país, esta vez en algunos municipios del departamento de Santander, en San Gil, en Socorro, vamos a ir a Vélez también, compartiendo con los empresarios, contándole a los empresarios qué hace la superintendencia, para qué sirve, por qué lo hace, absolviendo inquietudes y dudas de ellos, con directamente el superintendente y los superintendentes delegados haciendo presencia en las regiones. La superintendencia entregó a los empresarios y comerciantes asistentes al Salón de la Cámara de Comercio en San Gil cuáles son las labores de este ente de regulación comercial en Colombia. Hemos explicado qué hace la superintendencia y algunas inquietudes, sobre todo del tema del sector turístico tan importante en esta región de Colombia, con los temas del Registro Nacional de Turismo, la parahotelería, las ventas de servicios turísticos a través de páginas web, y ahí compartiendo, diríamos, con los empresarios esas inquietudes y dándole respuesta a sus cuestionamientos. Ejercemos inspección, bilancia y control, hacemos control de legalidad sobre los actos del registro, controlamos su sistema electoral y tratamos de garantizar que las cámaras funcionen como lo que deben ser, como instituciones de fomento empresarial y desarrollo regional, como lo vienen haciendo las cámaras en esta región que se hace a través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Cómo hacer los trámites para poder obtener la marca de productos y servicios fue una de las iniciativas que aquí se presentaron. Pues que registren sus marcas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acción a la propiedad industrial, la marca es un gran activo para los empresarios, es lo que distingue un empresario de otro empresario, hacerse a la marca es evitar actos de piratería sobre los signos distintivos del empresario en el futuro, de manera tal que permanentemente estamos tramitando y entregando marcas a los empresarios colombianos y esta vez entregamos cuatro en el municipio de San Gil. En esta reunión, también la Cámara de Comercio de Bucaramanga presentó el informe de los últimos trabajos en las provincias del sur de Santander. Hoy hemos presentado en este escenario también un resumen de lo que hemos venido haciendo durante el último año en las provincias. Hemos presentado pues una serie de proyectos que estamos ejecutando y que hemos venido ejecutando últimamente en las provincias de Guarantina, como en Eribelez, entre ellos está el proyecto con Artesanías de Colombia, hemos beneficiado a una gran cantidad de empresarios de este sector, de igual manera con el sector agropecuario, todo lo que hemos venido haciendo, las agencias productivas, con el clúster de cafés especiales, que también es un potencial muy importante que se tiene en la región, en el tema del clúster de turismo, que también hemos venido trabajando en la alianza por el turismo que estamos propiciando junto con la gobernación de Santander, es decir, una gran cantidad de esfuerzos que hemos venido haciendo en la región y que sin duda alguna pues respaldan todo este trabajo que se ha venido haciendo por el desarrollo de las provincias del sur de Santander.